Querida, cada momento de mi vida, yo pienso en ti más cada día. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Oh, bella, querida, no me ha sanado bien la herida, te extraño y lloro todavía. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Oh, bella, querida, piensa en mí solo un momento y ven, date cuenta de que el tiempo es cruel y lo he pasado yo sin ti. Oh, bella, querida, hazlo por quien más quieras tú, yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa. Oh, bella, ven a mí que estoy sufriendo, oh, bella, que estoy muriendo. En esta soledad, en esta soledad, que no me sienta nada bien. Ven, 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 querida, por lo que quieras tú más, ven, más compasión de ti, tú ten. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Querida, 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 dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver. Ah, ay, dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver. Querida, querida, querida. Querida, querida. Querida, querida. Querida, querida, querida. Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver. Ah, ay, dime cuando tú, dime cuando tú.